¿Qué es el Corredor Inmobiliario? Está abierta la inscripción ya para participar como futuro corredor inmobiliario y lo importante es que todos los profesores, más allá de su preparación académica, muchos de ustedes están en plena actividad también y transmiten esa experiencia en la práctica. Eso es una de las palitas más importantes que nosotros tenemos, que en las materias específicas son todos corredores inmobiliarios, o sea que están en actividad permanente y eso se lo transmiten desde el primer día a los alumnos y también estamos profundizando en la carrera porque la nuestra es una carrera que lo central es el acercar a las partes, el unir a las voluntades, pero alrededor de ello es multidisciplinario porque tenés que tocar la arquitectura, la agrimensura, lo que es administración, lo que es los desarrollos inmobiliarios, lo que es gerenciamiento, lo que es matemática financiera y me quedo corto, hay todavía un montón más de materia. Entonces con esa esencia del negociador que une a las partes y bueno, poder abrir el camino que hoy te decía para ser los verdaderos profesionales del mercado inmobiliario y de los desarrollos inmobiliarios. Y estar desarrollado por el propio Colegio de Corredores Inmobiliarios también le da un cierto prestigio y un respeto en la profesión y es importante destacar que a los alumnos no se les cobra la inscripción como en otras carreras, ¿no? Sí, estamos dando esa ventaja que no tengan que pagar la matrícula de ingreso y tampoco tienen que pagar derechos de examen cuando rinden. Es el objetivo del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios jerarquizar la profesión. Creemos que esta es una manera de darle mucha jerarquía a nuestra profesión. El año pasado estuvimos compartiendo la alegría de los primeros egresados. Seguramente año tras año también se van sumando mayores alternativas de una salida laboral asegurada. Sí, sí, sí. Estamos trabajando especialmente en eso para que todos los que ya están instalados, por ejemplo, puedan darle una mano a todos nuestros egresados, que salgan y que tengan una salida laboral, que además de los conocimientos y conocimientos de práctica que ya llevan, puedan hacer los primeros años de su carrera trabajando al lado ya de otro corredor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!